sean todos bienvenidos a un proyecto más vale mis muchachones como ya saben estamos tratando de generar ingresos sin invertir ni un centavo y más que todo con estos proyectos de telegram hay un aplicativo o un aero llamado sex.io que ya lo probé y bueno al momento de ustedes entrar y darle estar ahí les va a pedir un correo electrónico al cual ustedes tienen que introducir y después lo que tenemos es que iniciar sección vale cuando ustedes iniciación en el aplicativo tienen que darle unos pequeños tab a la pantallita y allí van a obtener ingresos tienen que darle toques aquí vale eso va a comenzar a vibrar a vibrar y pues cada ocho horas ustedes pueden obtener esos ingresos como pueden observar nos van a dar un toque llamado sex o sex p o sex no sé cómo le quieran decir vale y también pues lo importante que podemos generar ingresos aquí haciendo las tareas diarias el link estará en la descripción de este mismo vídeo para ver qué tal nos va en este proyecto vamos aquí donde dice tareas diarias vamos aquí dice registrarte en la aplicación 6.io y vamos a dar iniciar vale aquí pues nos abre el aplicativo pues ustedes tienen que registrarse en el aplicativo este aplicativo voy haciendo como una blockchain parecida a una blockchain creo que será una blockchain por lo que estoy viendo vale y aquí pues vamos a darle donde dice verificar vale aquí vamos a darle enviar y pues vamos a introducir el código que nos da este aplicativo así que bueno vamos a entrar al correo electrónico vamos a darle a gmail a ver si nos llega ese correo electrónico y ponemos el código que nos va a llegar allí como pudieron observar aquí está el código de tab y lo pegamos en ese apartado vamos a copiarlo y vamos a pegarlo allí vale pegamos el código le damos ok y le damos verificar vale aquí dice que no está valiable y eso es porque porque el aplicativo pues yo no lo puedo descargar porque en mi país no está disponible tendría que descargarlo en apk así que bueno vamos a evadir en este caso ese apartado allí de igual forma lo podemos hacer más adelante igual lo podemos hacer así que no se preocupen por eso vamos nuevamente a las tareas y ahora vamos a entrar ahora a donde dice invitar a un amigo invitar a la de mazón por invitar amigos ahora tenemos una parte como pueden observar que es suscribirse al canal de telegram vamos a iniciar y ahora sí que vamos a unirlos en el canal esto si lo podemos hacer sin problema alguno vamos a darle a verificar y en este momento pues vamos a darle a reclamar automáticamente tenemos 3000 token más aquí nos dice ahora que lo sigan en ex así que vamos a seguir lo vamos a darle ni se iniciar y vamos a buscar el en este caso lo vamos a seguir recuerden también seguirlo si lo van a seguir pues recuerden su usuario su username vamos a verificar y ahora vamos a ver si está verificar vamos a darle algo pero no sé si se dio imagino que debería de salir algo como con un proceso de verificación como para que metas tú usernay o algo así un proceso de verificación como por lo que estoy viendo no lo está dando vamos a ver vale creo que no nos va a permitir verificar esto así que vámonos aquí hago nuevamente y lo vamos a dejar de seguir eso no va a ser gratis ni por nada del mundo así que creo que se nos voy a internet vamos a esperar ahora que llegue perfecto le dimos aquí a reclamar y bueno ahora sí pues fue que se me fue internet ahora me conecté a los datos ahora dice que síguenos en link y yo creo que yo tengo link y así que vamos a darle aquí a link y vamos a ver si podemos seguirlos vamos a seguir y creo que los estoy siguiendo vale que estoy en link y lo estoy siguiendo así que vamos a reclamar ahora estos toques vamos a verificar creo que se verificó vamos a ver go seguir siguiendo vamos a verificar no me está permitiendo verificar vale no me permite verificarlo así que bueno no me preocupo por el sexo vamos a darle aquí a iniciar a verificar los en facebook a ver si nos permite ahora para seguirnos en facebook vamos a darle a me gusta creo que es vale vamos a darle a me gusta y vamos a darle a verificar a ver si lo permite no tampoco nos está permitiendo vamos a dejarle darle a me gusta lo que no se le pueda vamos ahora síguenos en sec en instagram hay algunas cosas que no se están haciendo no es que debería de confirmarlo con un nombre de usuario o algo así vamos a darle a seguir siguiendo y vamos a darle a verificar no me sale para los demás comparte una aplicación en link de una reseña en si app store de una reseña en google play aquí pues están todas las misiones que ustedes pueden hacer vale por el momento pues creo que prácticamente algunas cosas no se pueden hacer por ejemplo en esta como por ejemplo inicial sesión en el aplicativo no puedo hacerlo pero como pueden observar ya ha aumentado mi nivel a siete mil seiscientos toques no vamos a darle aquí a la parte de cultivar y también recuerden que pueden reclamar el cultivo vamos a darle a reclamar y aquí como pueden observar ya pues estamos también cultivando ustedes vamos a darle aquí como ustedes iniciación dale aquí donde dice iniciar el cultivo y así también van a reclamar toque eso también ese nivel de productividad es cada tres horas así que también tienen que estar activos allí ya las tareas algunas las he completado y pues aquí también cada ocho horas tienen que aletar de aquí esa parte también muy importante y aquí pues en el apartado de esta parte les va a decir la tribu o nuestras ganancias con los referidos así que también el equipo va creciendo pero como les dije yo primero pruebo y después les digo los usuarios para ver si es si se ve segura y como la estoy viendo segura quiero compartirla con todos ustedes y bueno muchachos por el momento todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado totalmente gratis también recuerden que hay otros idros allí que estamos también obteniendo ingresos a diario como lo es pixel bot un tremendo proyecto que puede salir en cualquier momento y que a pesar de todo podemos jugar en con estos nft podemos obtener bastantes ingresos a diario así que bueno vamos a entrar aquí también a lo que sería el aplicativo y a poder iniciar sección para obtener más ingresos recuerden que estamos reclamando tenemos tres millones de toques ya también tenemos otro proyecto llamado hamster combat que esto va a ser la siguiente no hay con ese que salió lo van a sacar por medio de ton por la cartera de ton así que esta parte es muy importante estamos reclamando aproximadamente unos dos mil unos veinte millones de toques prácticamente al día vale estamos sumamente genial aquí también en este proyecto y bueno muchachos no les quito más de su tiempo espero que este vídeo ustedes le den un gran comentario un gran like si quieren compartirlo compártanlo por favor ayúdenme a seguir adelante ayudar a las otras personas que también requieren dinero totalmente gratis sin invertir hay muchas personas por ahí que este quizás están falta de trabajo entonces la idea aquí es de que esas personas que están falta de trabajo inviertan un poquito de su tiempo y que si tenemos suerte pues pueden ser un buen beneficio para esas personas necesitadas ayúdame a compartir que esto lo estoy haciendo yo de corazón no me están pagando ningún centavo por promocionarlo simplemente yo lo que quiero es ayudarlos a todos ustedes y bueno muchachos yo sin más nada que decir ahora sí que no les quito más de su tiempo me despido hasta la próxima muchas gracias